Hola, soy Javi Muñoz y lo que voy a explicar es el mercado de la competencia y las barreras de entrada y de salida en un mercado. Para comenzar, el término de mercado es un mecanismo que agrupa todas las actividades de compra-venta de un determinado producto realizadas por la empresa y los demandantes y favorece el intercambio gracias al libre funcionamiento de la oferta y la demanda. Todos estos mercados tienen dos tipos de competencia, la primera sería la competencia perfecta que es aquella en la que todos los bienes y servicios se intercambian voluntariamente por dinero al precio fijado por el mercado como consecuencia del libre funcionamiento de las leyes de oferta y demanda. Y después están los mercados de competencia imperfecta que son los más habituales y en estos mercados una o más empresas pueden influir sobre el precio en mayor o menor medida de tal forma que cuanto menor sea el número de empresas existentes, mayor sea su capacidad para influir sobre el precio. Y dependiendo del número de participantes que tenga estos mercados, existen los siguientes. El primero sería el monopolio, que es el caso extremo de competencia imperfecta y se caracteriza por la ausencia de competencia. En el monopolio, una única empresa produce todo el bien u ofrece todo el servicio existente, por lo que tiene plena capacidad para influir sobre el precio. Un ejemplo sería Altadis, que controla la distribución de tabaco en España y fija su precio unilateralmente. Después estaría el oligopolio, que en este tipo de mercado operan pocas empresas, pero tienen el tamaño suficiente para incidir en el precio si alguna de ellas decide variar su oferta. Y por último estaría la competencia monopolística, que en este tipo de mercado existen muchísimas empresas que ofrecen productos similares. Como por ejemplo, estaría el caso del detergente, donde hay muchas empresas que venden el detergente simplemente cambiando el logotipo, etc. Uno de los criterios para clasificar los mercados serían las barreras de entrada y salida. Las barreras de entrada son factores que impiden o dificultan la entrada de nueva empresa a un mercado. Y las más habituales son las ventajas en costes, que es cuando una empresa es capaz de producir más barato que cualquier otra de su sector. Y también podrá ofrecer un precio de venta al público más bajo. Después estaría la diferenciación del producto, que es cuando la calidad, el diseño o la función de los productos son tan significativos que fidelizan al consumidor. Y por último estaría las inversiones de capital, que son los ciertos tipos de mercado que necesitan inversiones tan importantes que constituyen en sí mismas una barrera de entrada muy difícil de salvar. Y después estaría las barreras de salida, que son los costes que tendría cualquier empresa por abandonar un determinado mercado o las pérdidas ocasionadas por no recuperar parte de lo invertido. Buenas a todos y a todas, compañeros y compañeras. Soy Cristóbal y a continuación explicaré uno de los tipos de mercado, en concreto el mercado de competencia perfecta. Lo más relevante de este mercado es la facilidad de acceso y las características son seis. Libertad de entrada y salida, muchas empresas, mercado homogéneo, empresas precio aceptante, fuerte competencia y transparencia de precios. A continuación voy a dar la definición de cada una de estas características y además paralelamente la relacionaré con un ejemplo práctico del mercado de tomates. Para empezar, la libertad de entrada y salida. No existen restricciones legales para ejercer la actividad y las inversiones en bienes de producción. Bienes como las máquinas, ordenadores, terrenos, locales o dinero. Son pequeñas estas inversiones. Del mismo modo, también son reducidos los costes de abandonar o reconducir la actividad. Por ejemplo, el caso práctico, en el que se ve mucho más claro sobre el mercado de tomates. La libertad de entrada y salida en este mercado de tomates. Pues cualquier agricultor puede producir tomates sin realizar grandes inversiones ni incurrir en demasiados gastos, así como cambiar de cultivo sin dificultad. La siguiente característica. Muchas empresas. La libertad de entrada hace que muchos productores o empresas entren en el mercado cuando hay beneficio. Como se trata de un cultivo fácil de bajo coste, son muchos los agricultores que pueden producir tomates. El mercado homogéneo. Tercera característica. No hay diferencia en la calidad, el diseño o las prestaciones de los productos de las distintas empresas. La marca o la garantía del fabricante no son relevantes y a veces ni siquiera figuran en el embalaje. Ninguno no es indiferente la marca, por ejemplo, de una verdura. El mercado homogéneo en el caso de los tomates. Los consumidores distinguen color, tamaño, frescura y poco más. No importa que los tomates sean españoles, extranjeros, de Valencia o de Almería. Cuarta característica. Empresas precio aceptante. Como las empresas son tan pequeñas, ninguna puede influir significativamente en los precios que se establecen según el libre funcionamiento de la oferta y la demanda. Estas empresas solo pueden decidir qué cantidad producir en función del precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Por esta razón se denominan empresas precio aceptante. Es decir, en el mercado de los tomates, otra vez. Las empresas precio aceptante. Como los tomates de un agricultor son iguales a los de los demás, nadie puede exigir un precio mayor al que ofrecen los otros. Hay que ajustarse al mercado, a la ley de oferta y demanda para fijar ese precio. Fuerte competencia. Quinta característica. Como el producto no está diferenciado, es fácil entrar en el mercado y hacerse con una cuota, con una clientela de ese mercado. Pero también es fácil perderla. Como la publicidad no es demasiado efectiva que anunciar si la marca o la garantía no son importantes en el mercado de tomates, de verduras o de cualquier fruta. Las empresas suelen competir en precios y tratan de reducir costes. La fuerte competencia en este mercado de tomates. Además de la ausencia de diferencia significativa entre un producto y otro, los agricultores suelen competir en precios. El factor más relevante para los consumidores a la hora de comprar. Cuando vamos a comprar cualquier verdura, fruta, primero que nos fijamos es el precio. Sexta y última característica. Transparencia de precio. Volvemos a repetir. El precio. En este tipo de mercado, tanto vendedores como compradores manejan toda la información sobre los precios a los que venden los productos. Quien trata de vender sus productos a un precio demasiado alto se arriesga a no venderlos. Es decir, todos los agricultores saben a qué precio y condiciones están vendiendo los tomates en los mercados. Por lo tanto, si ese precio se ve desajustado por el comprador, se arriesga a eso, a no venderlos. Bueno, así que esto es todo sobre el mercado de competencia perfecta. Poco más que añadir. Hemos visto paralelamente, como he dicho, junto a cada característica, el caso práctico de un mercado de tomates, que sería un mercado de competencia perfecta. Un saludo a todos y a todas. Hola, muy buenas. Mi nombre es Adrián López y dentro del tema tipo de mercado voy a explicarle el punto 4, que es la competencia monopolística. Dentro de la competencia monopolística nos centraremos principalmente en dos cosas, las características y en el funcionamiento. Dentro de las características hay dos puntos en muchas empresas y diferenciación del producto. El primer punto, muchas empresas dicen que aunque la cuota de mercado de cada empresa es relativamente pequeña comparada con el mercado total, es superior a las que tienen las empresas de competencia perfecta. Por ejemplo, tienen cierto margen para subir el precio sin por ello tener que perder cuota de mercado con respecto a las demás. Otras modificaciones pequeñas tampoco suelen acarrear la pérdida de clientes, cambiar el logo o el envase, por ejemplo. Tenemos un ejemplo muy claro en una marca muy conocida de ropa como puede ser Adidas, que ha cambiado el logo varias veces y aún así no ha perdido el cliente. Después llegamos al punto de diferenciación del producto, que también es una barrera de entrada. Los productos satisfacen la misma necesidad, pero no son sustitutivos perfectos los unos de los otros, puesto que hay diferentes calidades, diseño, marca, etc. Se habla de diferenciación del producto cuando no es homogéneo y tiene alguna característica que lo distingue. Aquí el ejemplo más fácil también son las marcas, que se ven impresas en diferentes prendas. Ahí sí se ve que no todas las prendas son iguales, la calidad, las marcas, etc. El funcionamiento de la competencia monopolística es bastante fácil. Se basa en diferenciar el producto a través de publicidad, para que los consumidores paguen más por un producto. Una vez se ganan los consumidores, se hace un esfuerzo para ganarse su fidelidad y a partir de ahí poder variar los precios sin perder esos clientes. En este tipo de mercado la competencia es muy amplia y creativa. También hay empresas que se pueden permitir no hacer publicidad, como las de ámbito local. Por ejemplo, un dentista o estaciones de servicio, las cuales solo se diferencian por su habilidad y después por su ubicación. No es lo mismo un lugar bien comunicado con sitios en el que no se puede aparcar o llegar fácilmente a través de medios de transporte. El oligopolio. El oligopolio tiene tres rasgos principales. El primero, tiene pocas empresas, donde entre ellas se reparten la cuota total del mercado, por lo que la política comercial de una de ellas afecta positivamente a las demás. Segundo, tiene un mercado homogéneo. No solo satisface la misma necesidad, sino que sus bienes son intercambiables entre sí. Son productos sustitutivos perfectos. Y la última sería que tienen fuertes inversiones de capital, donde la producción de bienes y servicios requieren inversión y tecnología al alcance de las grandes empresas. Este tipo de mercado tiene un funcionamiento específico, donde se encuentran dos tipos, sin colusión y con colusión. Hay que tener cuidado, porque hay gente que en vez de colusión dice conclusión. Y eso no es así, sería colusión. La colusión es cualquier acuerdo que menoscabe la libre competencia entre empresas. La primera, sin colusión. Las empresas determinan los precios en función de lo que esperan vender y de las reacciones de sus competidores. Hay tres estrategias. Uno, políticas comerciales de anticipación. Cada empresa trata de adivinar las acciones de sus competidoras para actuar en consecuencias. La segunda sería que mantienen una guerra de precios. Si una empresa reduce el precio de venta y las demás no lo hacen, obtendrá más beneficio. A costa de las otras, pero si el precio baja proporcionalmente en todas las empresas, los que son favorecidos son los consumidores. Por ejemplo, las compañías telefónicas en España las mantienen, porque dan regalos y promociones para captar clientes. Mantienen un liderazgo de precios, donde la empresa líder es la que fija el precio y las condiciones de oferta. Y estas son aceptadas sin necesidad de negociación por las demás empresas. Por ejemplo, la gasolineras. Red Sol domina porque tiene más servicios y marca la pauta de las demás. Aunque actúa casi como un monopolio, porque sabe que las otras imitarán su política comercial. Pero puede ser sancionada si perjudica al consumidor con precios altos. Este tipo de funcionamiento tiene un problema, que es que si hay una guerra de precios puede provocar el hundimiento de beneficios. Y no hay siempre una empresa oligopolista que domine para liderar los precios. El segundo tipo de funcionamiento sería con colusión. Cuando las empresas no compiten, sino que forman una agrupación informal, de ellas conservando independencia, donde se asocian para disminuir o eliminar la competencia del mercado. Actúan como un monopolio de varias cabezas, donde el consumidor es perjudicado. Esta agrupación adopta dos formas. La primera sería competencia sin precio. Compiten en diseño, calidad, pero siempre respetan un precio acordado previamente. Y por último, el reparto del mercado, donde puede dividirse en partes iguales o zonas geográficas. También puede pactarse cuotas de producción para cada empresa. Hola, yo soy Seba y yo voy a explicar en qué consiste un monopolio. Empezar con monopolio es cuando una única empresa cubre toda la demanda y goza de plena capacidad de qué y cuánto producir. O dicho de otra forma, el monopolio es una estructura de mercado donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio. Es decir, una única empresa domina todo el mercado de oferta. El origen de este mercado son sus peculiares barreras de entrada. Las barreras de entrada a un mercado son obstáculos de diversos tipos que complican o dificultan el ingreso a un mercado de empresas, marcas o un producto nuevo. Hay varios tipos de barreras de entrada. El primero sería acceso en exclusivo a un recurso, donde la empresa que controle a un factor de producción imprescindible para obtener un bien o un servicio será la única capaz de ofertarlo. El segundo sería existencia de derechos legales que se puede clasificar según tenga un origen privado o público. El primero sería patentes, que una patente es un derecho que proporciona el Estado a una invención y hace que pueda explotarse a otros países. Si opta por no explotar la patente, pueda venderla o ceder los derechos a otra empresa para que ésta la comercialice bajo una licencia. Un ejemplo puede ser los caramelos chupa chup o una fregona. Después están las concesiones administrativas, que consiste que a cambio de un pago y de que se cumpla una serie de condiciones que garantice el buen funcionamiento de una actividad, el sector público cede temporalmente la explotación de ese derecho a una empresa privada. Por ejemplo, en los servicios de un bar o la restauración de los institutos públicos, a cambio de un pago y la prestación de servicio a un determinado precio, las empresas que mejores condiciones presenten operarán como pequeños monopolios. Otro tipo sería la naturaleza del servicio prestado, donde las características de algunos servicios desaconsejan la presencia de varias empresas de un mismo mercado. Esto se entiende mejor con un ejemplo que puede ser el suministro de agua o luz es más eficiente si una única empresa presta el servicio, puesto que la existencia de más compañías supondría un despifarro de recursos. Y el último tipo sería ya la ventaja en coste, que esto es cuando una empresa produce un coste inferior que sus competidoras, pues obviamente dominará el mercado. También debemos saber el funcionamiento de un monopolio. El funcionamiento del monopolio depende de lo elástico que sea la demanda. En cuestión de bienes con demanda muy inelástica, donde bienes que son de primera necesidad y tienen poco o ningún sustitutivo. Un ejemplo puede ser el caso del tabaco, donde a pesar de la prohibición de fumar en lugares públicos y los cigarrillos de vapor o parches de nicotina, muchos fumadores aceptan la subida del precio porque para ello no pueden prescindir de su necesidad de fumar ni sustituirla. Y la segunda cuestión serían bienes con demanda elástica, que sería totalmente lo contrario de la anterior, donde esta es un bien prescindible, pero que admite una sustitución. Un ejemplo puede ser los sellos postales, que si su precio no fuera lo suficientemente asequible, la gente dejaría de enviar cartas y postales, ya que los consumidores pueden sustituir las comunicaciones postales por mensajes de texto, llamadas telefónicas o fotos a través del teléfono móvil.